a ver otras preguntas que me hacen ok gastón cuánto me sale mantener una propiedad en italia bueno el promedio que van a tener que gastar es entre 1000 a 1500 dependiendo el uso que le den es decir si están en invierno y tiene calefacción central o si tiene calefacción independiente si bien calefacción independiente es mucho más económico porque lo que uno gasta es lo que va a consumir en cambio si es central el edificio cobra un fee por vender la calefacción y después es el uso que uno le den entonces pero más o menos 1000 euros al año y